Según los datos que maneja el Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia, el alcoholismo es una de las problemáticas que reinan en Pérez Celedón, uno de los cantones que a nivel nacional encabeza las estadísticas. Así lo dio a conocer el director nacional del IAFA, Javier Bindas, durante la inauguración del CAIT en el Valle del General la semana anterior. Bueno, en la zona sur en general, veas que interesante, porque el tema es que aquí lo que más se consume es alcohol, y Pérez Celedón es el cantón que consume más alcohol. Y a nivel nacional está muy parecido, digamos que a nivel nacional están alcohol, tabaco y marihuana. Entonces, en alcohol hay un 26% de la población consume alcohol. El consumo de alcohol temprano es uno de los aspectos a los cuales la institución le pone atención y están concentrando los esfuerzos para crear las estrategias para hacerle frente al tema. Entonces tenemos que concentrarnos en las estrategias alrededor del alcohol, ¿verdad? Y vamos a trabajar en eso, ya esto está planificado de acuerdo a las políticas nacionales y nosotros vamos a cumplir con esa responsabilidad. Hubo un fenómeno que le estamos poniendo mucha atención a la hora de hacer la prevención y el tratamiento, que es que en la del 2010, la segunda droga más utilizada era el tabaco. Siempre queda el alcohol arriba, ¿verdad? Pero el tabaco era la segunda. Ya en la del 2016, en la del 2015, presentada en el 2016, ya era la marihuana en adolescentes. No a nivel general, sino en adolescentes. Entonces, tenemos que hacer trabajos fuertes en toda la parte de la franja etaria de los 17 años. Es donde los chicos empiezan a consumir más drogas. O sea, como que se sueltan más en el consumo. Bindas, fue claro que los padres de familia juegan un papel muy importante en torno a la lucha contra la problemática. Y esto está dentro de las estrategias que están montando. Y lo último que quería decirte con respecto a esto es que tenemos que concentrarnos en el tratamiento, precisamente, y en el abordaje de la prevención indicada, que es con los padres trabajar el tema de que los padres tienen como a relajarse cuando el chico empieza a cumplir 17, 18 años. Entonces, ya no los cuidan tanto, ¿verdad? Entonces, en ese momento es donde hay más soltura en los límites. Entonces, hay que volver a trabajar con los padres en que no haya tanta, digamos, flexibilización en cuanto a esas edades, ¿verdad? Es algo, datos que nos están dando, los datos científicos nos están diciendo, hay que ir por ahí, ¿verdad? Otra franja etaria de cuidado es la de los 15 años. En las fiestas de los 15 años, todo ese tipo de actividades, se eleva un poco el consumo de todas las drogas. Problemáticas reales que se viven en Pérez Celedón y toda la zona sur del país. Problemáticas reales que se viven en Pérez Celedón y toda la zona sur del país.